hola cosita chica creemos que está preñada ay cosita chica chami estás más loca que una cabra déjala tranquila tú te crees que esto es normal claro se acaban las dos en el mismo sitio recogida las dos de Valdeboto Peco que dice hoy estás más animado yo creo que va a estar preñada vas con regalito dentro ay que locura madre mía dile hola Eli Eli hola estoy muy loca Peco que pesada es verdad ay que loca por dios esta pobre está en la misma situación que estaba el jueves pasado a costar y esta pequeña hola 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 hola